Iberdrola ha sufrido a principios de este mes de mayo un ciberataque que ha afectado a datos de más de 600.000 clientes de la eléctrica en España. La Energética detectó el pasado 7 de mayo un acceso no autorizado a las bases de datos de clientes ocasionado a través de un proveedor. Iberdrola ha indicado que ha puesto en conocimiento este hecho de forma inmediata ante la Agencia de Protección y Datos y que ha cursado la pertinente denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También ha remitido una comunicación a los clientes afectados informándoles del incidente. Este fue subsanado de forma inmediata y afectó a los siguientes datos. Nombre, apellidos, número de DNI y datos de contacto. No obstante, no se accedió a datos bancarios. Este ciberataque se suma a la ola de hackeos sin precedentes que han afectado a importantes empresas y entidades públicas y privadas en los últimos tiempos como Telefónica y Santander. No obstante, no se accedió a la ola de hackeos sin precedentes que han afectado a las fuerzas. No obstante, no se accedió a la ola de hackeos sin precedentes que han afectado a las fuerzas. No obstante, no se accedió a la ola de hackeos sin precedentes que han afectado a las fuerzas.